A tres años del estreno en cines de Justice League, el cineasta original de la cinta nos regala un tráiler en blanco y negro. Desde que la versión de Joe Whedon se estrenó en los cines en 2017, los fanáticos han estado pidiendo ver la versión original de Snyder, el llamado Snyder Cut. Y muy pronto los fans podrán ver su sueño realizado gracias a HBO Max con una miniserie de más de cuatro horas llamada Zack Snyder's Justice League.